Pacientes con labio leporino y paladar hendido podrán ser operados por especialistas de Estados Unidos de la Fundación Global Smile tras la renovación del convenio interinstitucional firmado por esta organización y el Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta. El presidente ejecutivo, Alegre Fonseca, anunció la construcción de un centro fisurado para tratar deformaciones faciales congénitas. El gobernador regional, Manuel Yenpen, quien estuvo en la firma de este convenio, agregó que existen muchos casos de menores con labio leporino en la región. El modelo que tiene la Fundación Global Smile es para poder realizar un centro donde se pueda dar cuidados fuera del país cuando ya no estamos aquí. Al realizar el centro de fisurados vamos a poder dar ayuda a los pacientes y mantener el tratamiento cuando no estamos aún en el país alrededor del año. Esta institución ya hace décadas que está funcionando acá en nuestro país y que bien que ahora se esté renovando por tres años más. Muy importante aquí en nuestra región tenemos muchos casos y que ahora inclusive el presidente ejecutivo de salud ha indicado que se va a hacer un centro especial para el tratamiento de estas personas. Se realizarán intervenciones, tratamientos y un adecuado seguimiento, además con terapias de lenguaje. Esto tras este convenio que durará tres años. La red asistencial de salud La Libertad realizará cirugías a niños con labio leporino tras la moderna tecnología y médicos especialistas. Y cuando el bebé nace le vamos a dar a éste los biberones adecuados para darles de comer y también consejos para la nutrición. También se los ayuda con tipos de tratamiento previos a la cirugía para ayudar a que éste esté mejor para la cirugía. Después de la cirugía los ayudamos con tratamientos dentales y también cualquier tratamiento para nutrición para que puedan comer bien. El médico de esta organización Global Smile dio a conocer que se encuentra satisfecho con el convenio, pues ya son más de 12 años apoyando esta labor. Ahora se alistan para seguir ayudando al centro de fisurados, el cual busca que estos pacientes se integren a la sociedad así como sus familiares.